Hola muy buenas, bienvenidos a mi canal, vamos a seguir con esta campaña de Europa Universalis 4 con Austria, me apetece ser el emperador durante toda la partida, así que bueno, voy a luchar por ello y espero poder tumbar esta unión personal de Castilla y Francia, ¿cómo? no tengo ni idea, pero lo voy a intentar, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver cómo estaban mis alianzas, Inglaterra, me interesa volverme a aliar con Inglaterra, aunque está en guerra, vamos a mejorar la relación antes de todo, vamos a quitar el tag, muy bien, baguncia ya, creo que he terminado una misión, a ver, ¿qué misión tenía? no me acuerdo, Nanto a propiedad de Austria, muy bien. Vamos a mejorar las relaciones con estos, antes de todo, vamos a mejorar relación para que os van a volver a aliar con ellos, sé que es una jugarrita un poco rara, pero es lo que hay, vale, estos no me van a devolver el territorio, ¿vale? Muy bien, de momento van a tener un Bon Asburg en cuanto se muera este, de 71 años, muy bien, estamentos, ¿cómo los tenemos? bueno, estos subirán, no hay problema, Oldenburg, perdón, nadie me devuelve el territorio, ¿dónde está Oldenburg, tío? Estoy ganando poquita, eh, autoridad imperial, hay dos herejes en el cual son dos de mis aliados Joder, tío Claro, este no es el lector, ¿verdad? Oldenburg No Pues no sé si reclamarles Voy a perder un poquito, autoridad imperial ¿Cómo está mi rey? 45 Pues sí, lo vamos a pedirlo, ¿no? Exigir territorio ilegal Mejor me lo dan, cosa que no creo Monster Pues nada, tenemos un... Un Casus Belli, aunque bueno, puf, tal como está el tema, necesito volver a subir a Soldadesca bien, ¿eh? Estoy bastante apurado, ¿eh? La última guerra me dejo tocadito Tengo corrupción Bueno, no me importa Ahora, el foco está... Te voy a hacer algo, ¿eh? Voy a eliminar tu foco de poder Sí, lo voy a eliminar, ¿no? Vale, ahora está perfecto No voy de 777 Muy bien, estoy a punto de subir al 8 Incluso... No sé, vamos a subir al 8, ¿no? No sé, sí, vamos a subir al 8 En cuanto pueda Territorio ilegal Este no me lo van a dar Ni de WhatsApp Nada, no lo voy a pedir Porque pierdo autoridad imperial Y me interesa Antes de que empiece todo el protestantismo por el SIR Si pudiese añadir una... Una... Este... El Reich Regimen Vale, un diplomático a mayores Reputación diplomática más uno Los miembros consiguen un disturbio nacional de menos 2 Muy bien Joder, no hay gente El Reven El Reven Por favor Este no me va a favor El 39 en contra Jolien, tío Pues nada Pues tengo que ver quién Baden y Austria Están a favor Alsacia A ver, vamos a por ellos Vamos a mejorar relaciones con todo el mundo Este mundo templará Ya tengo opciones diplomáticas nuevas Yo soy uno de los Top 8 Aunque aquí me dice que voy un décimo Bueno Sí, vamos a aceptar Y vamos a no tener en contacto con estos Acabo la guerra de Francia Sí Me trae a Calais a Francia En la Terno enciende las pretensiones sobre Labur En la Terno enciende las pretensiones sobre Labur En la Terno enciende a Francia Bueno, tampoco salió muy mal parada Vale, en cuanto pueda voy a sacar este Ahora Mi principal objetivo es volver a subir la soldadesca Vamos a subir esto Vale, he acabado la tregua Con Venecia No sé si atacarla ya Y rematarla del tirón Aunque bueno, necesito atacar a Nantua Así no termina antes Siena con él Está en guerra contra Ferrada Génova Florencia Qué pena Y esto está en guerra contra Nantua, Siena, Milán No sé si tengo Casus Belli contra estos Vamos a mirar Contra quien tengo Casus Belli Contra Milán Contra Siena Contra Nantua Lantua 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 Y Venecia Bueno, pues no estoy cumpliendo los objetivos De Emperador Que es recuperar provincias Aunque he recuperado bastantes He recuperado todas estas de aquí Son del Sirc ahora Me falta esta facción Que es todo Francia Borgoña Y dos provincias de Polonia Y una de Dinamarca Bueno, por lo demás Bastante bien, yo creo Esta, esta, esta Esta la vamos a añadir al Sirc Es muy bien Nunca podré entrar en Venecia Por eso no les quiero dejar la guerra Alsacia Joder, tío Nos están poniendo los cabrones, tío Ha acabado con Lorena Joder Diez están a favor Muy bien Vamos a sacar este ya Y vamos a Seguir mejorando las relaciones Con los príncipes Que no quieren En la reforma H Ahora las relaciones Joder, tío Alsacia No me jodas, tío Voy a tener que Hacerte un casus belli O qué No me importa Vamos a hacer un estado aquí A ver el mapa de estados ¿Qué mapa no uso nunca? Pues todo esto lo uso Lo de fortalezas Lo voy a combinar El de fortalezas ¿No? Con el de los estados No, estamentos no Quiero el de los estados Si no me equivoco Tiene que haber un mapa de estados Lo vi yo el otro día Lo vi yo el otro día Pues no, aquí Mapa de estados y territorios Muy bien Estado capital de Austria Alta Renania Suiza Lombardía No, no, no Pero tiene que haber uno Porque yo lo Me pareció verlo Joder, tío No sé si será El de federaciones No, este no va a ser No No, no Este no es Pues no sé Me pareció verlo un día Tío El de estados Estados y territorios Mapa de regiones Según el cual pertenece Mapa de arcas Pertenece en el momento el ratón Estoy convencido que lo vi, tío Grandes potencias Pues no No lo encuentro, tío Pues nada Así se queda No lo voy a hacer yo Vale, vamos a quitar esto Está disminuyendo Siete provincias Cuarenta y un estado Estoy perdiendo estados Me interesa recuperar más estados Voy a hacerles un caso Sus valía esta gente Alsacia Si aceptamos Fuera tú No, no voy a dar Condotier y de momento a nadie Muy bien Territorio ilegal Alsacia ¿Qué se lo pido? No se lo pido Nueve a favor Hay diez a favor Treinta y uno en contra Jolín, tío Achen ya está Augsburgo Baviera Estos me llevo bastante mal Yo creo Mejorar las relaciones Vale, eso es poco a poco Paciencia Mientras esto me va subiendo Estituyo diplomático Vamos a ver Esta meta de lubeza pierde No pasa nada Es un siglo de desorden Está el 14 de julio de 1508 Diez años Bueno, no pasa nada Estos bandidos Alsacia no quieren ¿Por qué? ¿Qué te pasa Alsacia? ¿Qué te pasa conmigo? Tío Expansión agresiva Bueno, pues vamos a por otros Venga Augsburgo Boemia Vamos, hombre Vamos Que es bueno para todos Yo entiendo Por qué no quieren Necesitamos un diplomático más Es bueno para todos Venga Mirad, mirad, mirad Estos ya son protestantes Tío Empezó a tener ya reyes Herejes Y eso Tres príncipes herejes Pues eso no lo puedo permitir Gutenberg Tengo de Mierda Mierda No, no, no No puedo No puedo que se me meta No puedo dejar que se me meta Aquí el Están comiendo protestantes Tío No puedo dejar Esta facción Estos de momento Los voy a dejar Pero con dos me llega Moscovia Milán Milán Voy a poner Milán Bueno, la misión es Estacar Nantua Nantua Perdón Joder, tío Tío Vale, estoy en el tal Vamos a ello Vale Alsacia Les voy a meter un Casus Belli Ahí, eh Bohemia no está ni Baviera Tengo que tener más buenas relaciones En general Al tener expansión agresiva Probablemente hace que esto Este así La expansión agresiva Vamos a quitar este Y vamos a exigir el territorio Porque estos me vuelo Que se van a pasar a protestantismo Ya tengo un Casus Belli Contra ellos Que me interesa Que rechacen Esto se los puede atacar, ¿no? Alsacia Si los ataco No entra más que Treveris Treveris es el lector Sí Joder Nada Tengo que ir a por ellos Gutenberg Y estos tengo Casus Si estos los puedo atacar Voy a por ellos Expansión agresiva No tengo Casus Belli De estos Bueno, pues tengo que esperar De tener un Casus Belli Contra estos Mientras voy a Seguir con las reformas Esto va a ir bien Brandenburgo No, vamos a mejorar Con los pequeñitos Meringham Por ejemplo Hostia, cuánta pasta, tío Vamos a hacer un edificio 016 Está bastante Bastante bien La iglesia A mi me gusta hacerlo En todos los lados Mira 019 Es bastante dinero 015 016 Vale Vale Tengo que tener algo De soldadesca Es que si no se van Estos barcos Yo no puedo atacar Venecio Es el gran problema Que tengo A Génova Esto Hostia Tengo que borrar A Nantua En Bosnia Milán Siena Vamos a ver Vamos a ver Cómo está El ejército De Milán 16.000 Nantua 10.000 ¿Quién más entra? Bosnia Milán Siena Porque si Otacoeste Este Diplomático Muy bien Me parece Perfecto De cara a la guerra Me ayudaría Bohemia Que Si Me interesa Si Si Que me ayuden Joder Tío Putos Brandenburgo Están haciendo Demasiado tochos Y eso No es bueno Para nadie Mira Mira Había Estadunido Una coalición Contra Brandenburgo Si No hace falta Exigirles Nada Porque Les van a meter Una paliza Pues nada No se lo voy a exigir Es un elector Mendoza Dinastía Nuestro candidato Para el trono De Polonia Ha ganado la elección Y ha conseguido el trono Esto aumentará Nuestro prestigio En más 25 Y nuestra legitimidad En más 10 También ganamos 24 de poder administrativo 120 de poder diplomático Y 72 de poder militar Fantástico La legitimidad Persona Augusto Bueno Con Polonia Ha terminado Pues vamos a hacer Que vuelva ¿No? El patrimonio real Magnífico Y vamos a seguir Con Con esto Yo quiero tener A siempre Un diplomático Ahí Vamos a aceptar Maniobra del Choque del líder No Vamos a subir un nivel Me interesa Brandenburgo Tío Brandenburgo Brandenburgo A ver si le atacan La coalición Estaría muy bien Para que bajara Los humos ¿Y Inglaterra? ¿Qué? Claro Se quieren liar Ni de coño Vamos Joder Estoy perdiendo mucho Están habiendo Demasiados Estoy perdiendo Demasiados estados Tío Al final Me va a restar Lo que tengo No sé si van a querer Matrimonio Estos Bueno mira Vamos a atacar A estos Tío Tengo que hacerlo Tengo que liberar Naciones Teclar La guerra Venga Bueno Otro Vamos a pillar Esto no es tan bueno Pero bueno Tiene capacidad de asedio Pues si claro Si me lo dan gratis Adelante Vamos a bajar Un poquito La velocidad Y nada Para allá del tirón Vale Aquí vamos Vamos a ir Para aquí Vamos a liberar Las naciones Que me estoy quedando Sin Sin esto Y me interesa Meter esto Porque cuando se me inventan Príncipes herejes Estoy perdido Tres Hay tres Ahora mismo Podría ser Un casus belli Contra estos Tío Buah Dios Vamos a petarla Esto anda Tres Tres Gris Entra A favor De la reforma ¿Con quién más tengo Casus belli Yo? A ver Oldenburg Liberación imperial Pues también iremos Sí, sí, sí Tengo clarito Mirad 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 Como se notan Más dos Asedio Claro Es que rápido Va Es un grado más De fortaleza Pero bueno No está nada mal Venga Ahora por ejemplo Me vota Bremen ¿Dónde está? Bremen Vamos a hacer Que me voten Muy bien Ay, qué tonto He sido Dios Uf Suerte Vamos a intentar No gastar nada De De solda Desca Bien Motivo de guerra Es en guerra Con Gutenberg Y Nuremberg Defensor Contra Gutenberg En la purga Gutenberg Esa De la heresía Badenesa Joder Va a chobrudo Leónen L3 12 13 No quiero Conductieri Treveris También entró Son estos de aquí Mirad Mirad Donde están Donde va este Pero donde van Estos Ahí Dios Mierde Mi vida Mirad Lo he hecho al revés Este me lo quería llevar aquí Bueno Tenemos que recuperar Vamos Venga Venga Falta poquito Príncipe ser ejes 3 De momento Como está el percal Mirad Mirad Todo esto El cabrón Está pasando Protestantismo Protestantismo Aquí En Baviera Les baja mucho La moral He equivocado De general Tío Rasgo Medio Con el campo De batalla Me parece Estupendo Este rasgo Vale Nivel 8 Estupendo Este en el 8 Y 8 Vale Si no puedo quedarme atrás En esto En esto Me voy a ganar Lunenburg Emperador Muy bien Hemos ganado Este caosus belli A ver si ya Ya me dan El motivo Que es lo que yo quiero Liberar naciones Lorena Muy bien Me vas a dar dinero No tienes nada Pero bueno No quiero que tampoco Se desalíen Con otros Porque Reparación Estos de guerra Vale La se Vamos a dejar Así Muy bien Y siguiente Objetivo Oldenburg ¿Dónde me salieron Estos rebeldes? Pues venga Tú 90 educados A usted consigue Con suerte el pueblo Menos disturbio nacional Muy bien Si Si Tengo dinero Cancelar Condottieri Territorio ilegal Treveris Venga Vamos 39 países 3 príncipes herejes Nada Voy a atacar A Oldenburg Hostia Me he quedado Encerrado Aquí Me cago En 10 Territorio ilegal Treveris A ver Si me baja La autoridad imperial Si me dicen Que no Por lo tanto Ya que estoy metido Alsacia Frankfurt Budburgo Brabante Oh Pues estaría muy bien Atacar Budburgo Ah no Budburgo No Yo quiero Estos para que me cambien La religión Vamos a subir Mejorar Relaciones 25 Bremen Me bota Ya O no Si Pues fuera Venga Aquí no me bota Hachen Joder Otra vez Hachen Tío Tengo que atacar A estos Pues si Si voy Del tirón Tengo que hacerlo Estoy mal de soldades Pero tengo que hacerlo Es que si no Tengo que liberar Naciones Estoy perdiendo Joder macho Mala suerte la mía No 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 Y Brunswick tendría que hacer Completamente lo mismo Voy a perder tal pero Estoy perdiendo mucha autoridad Me están aniquilando facciones Y no quiero que lo hagan No, no, tranquilo Que estos serán los siguientes Brunswick tendrás que liberar muchas naciones Muchas, muchas, muchas Once príncipes a favor de la reforma Vamos a poner Frankfurt, por ejemplo Hamburgo Hamburgo está en contra también A ver que no lo veo Frankfurt, Hamburgo, sí Pues venga, vamos a mejorar relaciones con Hamburgo Vamos a acelerar un poquito Para ir más rápido Para los capítulos no se alarguen una barbaridad Friatland Tengo que pillar esto Si o si Brunswick, bandidos Oh, estos ya han entrado en guerra luna en Brasil Salesia, Bohemia, Brunswick Bueno, bueno, que se maten A ver que pasa ahí Lo voy a intervenir yo Me interesa también que no crezca tanto Brandenburgo Que los paren un poquito Se va a dar este aquí Este me asalta en un periquete Dejaros eso Solo entrar Menos 35 Muy bien Está ganando la guerra Contra Bohemia Madre mía Esto se está armando un pitote aquí No sé si podría hacer la última reforma Bueno, esta La última, no Esta que tenía pensado hacer Me gustaría hacerla ¿Cómo está el patio, macho? Borgoña Toda una alianza con Friatland Bueno, no pasa nada Venga, terminamos el asedio Yo realmente no me quiero quedar con nada Buchenberg Buchenberg Tengo que atacar a estos Como sea Vamos a ver si Ups No tengo diplomático No hay problema H ya me ayuda Vale, este fuera A ver si puedo parar la guerra Vale Libra Frisia Munster Ay, no me deja Pues nada Vamos a seguir, ¿no? Vamos a acelerar No sé cómo les va a ir aquí Va perdiendo Y va ganando Pero va a acabar perdiendo Porque si están en guerra Contra Vandenburgo Polonia y Lituania ¡Hostia! La Biblia ha traducido A un sacerdote Ha empezado a distribuir Copias de ella A los poblados cristianos De Istrien No Vale Hostia, ¿qué hora es? Porque Yo debería ya terminar el capítulo Me parece Vamos a terminar esta guerra Que ya no le queda nada A ver si hacemos el 100% Vamos Dale duro Los pitotes se están armando aquí, tío Vale Polonia Polonia, Polonia No Está quedando muchos territorios Polonia Del Cirque Silesia Tranquilo Milán Que en breve se voy a ir por ti En cuanto pueda Un momentito Vamos, súbeme Asedia, coño De ser tuya de una vez Si no le meto estos sodados Aquí Vamos a casarnos con estos Muy bien Vale, mío Vale, 100% Ahora sí que me van a aceptar Pasta Joder, tío Pobres están Dios mío, tío No me dan reparación No, no, no No les voy a pedir esto A ver, esto ya es todo ya Pues venga, sí mismo Venga Perfecto Venga Joder, con Polonia Es que estoy aliado con los tres, tío Y entre ellos no se pueden ni ver No hay quien se lo coma, tío Saboya Borgoña Sí, Borgoña Sí, porque los atacaré Si me puedo meter aquí Estaría muy bien Vamos a subir a nivel 8 Y nada Vamos a dejar aquí este capítulo Perdida 10 de influencia papal Perdida 15 de prestigio No sé cómo voy El cloro gana 10 Bah, sí Vamos a perder influencia Que voy bastante bien Muy bien Podemos hacer el muelle Cosa que no nos interesa Por favor, Polonia, tío Polonia, Polonia Para de salirme cosas, tío Vale, muy bien Pues nada, chavales Vamos a dejar aquí este capítulo Donde estamos intentando restablecer un poco el SIRP Madre mía Entre ocho estados miembros Bueno Esperemos que os esté gustando la campaña Muchas gracias, gente